DJ Pacho TV Esa que está allá, la negra alta El semáforo, mami, cálmate Hijo de puta Era una vaina impresionante Era un celo, hijo de puta En la cédula estoy con ella abrazado, así en la foto No hay una hijo de puta que uno no entiende Y así con ella durmiendo También siempre con una zozobra Durmiendo con ella abrazado Y las cosas se pegan Yo durmiendo con ella una vez estaba soñando Que yo tenía un carro nuevo Hijo de puta Y en el sueño yo manejaba el carro nuevo Que vaina tan bacana en el sueño, hijo de puta Y escuchando musiquita No vaina, hijo de puta Los sueños como se cumplen, marico Y yo manejando mi carro Ey, no me lo van a creer El carro en el sueño se me atoyó Hijo de puta Y me bajo yo del carro Y empecé a empujar el carro en el sueño Empujar el carro Cuando desperté tenía la hijueputa cama en el patio Ahí no me di cuenta No joda que los sueños se pegan Y yo dije, no joda Y la mujer mía también le pasó lo mismo Soñaba con carro Pero no joda, era al revés Porque la mujer mía creía que el carro era yo Y entonces me cogía la vaina mía El aparatico mío lo cogía como si fuera el cambio Y entonces Y Julucho dice la bondad enseguida El aparatico El aparatico Entonces la mujer mía cogía el aparato muy enseguida O no habla según el tamaño Eso es verdad Y la mujer mía me cogía, no joda El aparato cuando me cogía la primera Yo hijueputa, no joda Que hijueputa, no joda Cuando metía segunda No joda Pero como esa vaina Y que no se le puede despertar a la mujer cuando está dormida Porque sufre del gusto Que vaina Yo no joda ya La última cuando vi El problema era cuando metía rever Porque lo cogía desde abajo Hacía el hijueputa así Cuando yo metía que cogía rever Yo me acomodaba así Hijueputa Me lo va a estronchar como el matarratón Yo lo que hacía era que apretaba el jopito Pero lo apretaba bien duro Lo apretaba tanto que tú metías un limón Y te lo partía en dos Y metía así rato Cuando comía ¡PRA! Rever ¡Y hijueputa! No joda Hasta que ya no aguanté más Y fui al médico Doctor Tengo un problema No joda Que la mujer mía cree que soy carro Y me coge el aparato Como si fuera el cambio Echimelo Quiero arrancar Y me dijo Usted tengo la solución Duerme boca abajo Dormí boca abajo Mariqui Y fui al decir ¿Cómo te juegues peor? Me metió los dedos en el jopo Y me dijo ¡Extra o corriente! Entonces yo no joda Yo digo Es puta Aquí hay que meter cacho Aquí no hay más nada que hacer Y le pegué cacho a la mujer Con una burra He hecho con culo Mujer bacana No joda Una burrita Que el vecino tenía más bacana Y fue expuesta En el patio De la casa de él Y yo todas las noches Me volaba a la cerca Cogía la burrita Y tequete La mujer tal 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 Me veía Y cantaba como los tiktok No lo esperaba de ti Y yo todas las noches Me comía la burrita Mariqui Ese día la mujer No joda Ella misma de maldad Cogía y me cambió la burra Y me zampó un burro Pero yo no analicé el burro Cuando ella hizo el cambio ¿Sí entiendes? Porque yo todas las noches Que llegaban de la burrita Cogía Alzaba el rabito Y listo Me iba para la casa Como si nada Ese día la mujer Me cambió la burra Por un burro Y me lo puso Ahí ras Sí papi Llegué en la noche Y ras Le alcé el rabo A la burra Supuestamente Cuando siento Es que el burro Jala Así pote Patá Ojo papi Aquí Tres colores colombianos Aquí enseguida Mario Yo enseguida de la pena Cogía Arranqué para la casa Me acosté Y tal tal Y la mujer Se ha levantado En la mañana Primero que yo Diciéndose Voy a ver Que me dice el desgraciado Esta apenas se levanta Y le voy a preguntar ¿Qué le pasó en el ojo? Y me levanto Y ahorita apenas me levanto Y dice Papi ¿Y qué te pasó en el ojo? Yo no mami Un problema con un cuñado Anoche ahí Es para que el médico Precisamente Le formule a uno Y ahorita Y la gente confunde Ahorita yo venía entrando Y la chica me dijo ¿Tú eres jeringa? No yo soy Lucho Pero también Puyo Mami Son vainas de médico Y yo le dije al doctor Doctor ¿Qué pasa con la mujer mía? Que sexualmente Cuando le hablo No me entiende Y yo por Y tú que no has podido Oprender Y yo que no ¿Cuántos hijos? ¿En serio? Ey Lucho Ey Lucho Para el pesebre Te tengo dos bolitas Aquí dando papi Estás flaquito aquí Papi Pues yo le dije A la mujer mía Le dije Le dije No jodo Hoy pan del médico Porque yo estoy notando Que tú no me entiendes Cuando te hablo Sobre lo sexual Y gana el médico Le dije doctor La mujer mía Casi no me entiende Como así Lucho Bueno doctor Yo le dije a la mujer mía Mi amor Hoy estoy excitado Y la mujer me dijo Te felicito por tus éxitos No joda Joder puta Yo no joda En serio ¿En serio? Sí doctor Le dije esta mañana Mi amor Esta noche Vamos pa' esa Y cuando me acosté Me arropé Le dije Mami no tengo boxer Y me dijo Mañana te lavo uno papi Que hijo de puta No había por dónde No había por dónde cogerle Me dice el doctor Pero no seas marica Hoy en la noche Dile Te voy a dar con la DMA Y yo le dije Doctor Le dije Ya vendió al hijo de puta Bacenilla O sea Es que el hijo de puta No me entiende Y esta vaina de médico Es jodida Como el man que llegó Ando al médico Le dijo Doctor Tengo una enfermedad Que no sé Cómo llamarla Dice Es normal Que de que sufre usted Y me dijo Yo sufro de añoñi ¿De añoñi? Joder Primera vez que oigo eso Pero bueno Vamos a revisarlo Si doctor Una enfermedad bastante rara Pero yo sufro de añoñi A ver ¿Qué es lo que se siente? Bueno doctor Me empieza un dolorcito Por aquí Ok ¿Por aquí le duele? Bueno más abajo doctor Ok Por aquí Bueno por ahí me empieza Un calambre todo raro Pero si a medida que usted va bajando Voy sintiendo como un dolor todo fuerte Ok ¿Por aquí le duele? Más abajito doctor ¿Aquí? No Doctor Si usted baja la mano Va a notar que me duele un poquito más Ah ok A usted le duele aquí Doctor Disculpe Un poquitico Más abajo doctor Y le ha pegado el doctor Todos los cuatro dedos En todo el botón del hopo al man ¿Puede decir hopo no? Perdón Bueno perdón Adelante Hopo pulo Y el Y el doctor Le ha tocado Lo que le dice El botón al man Y el man cuando sintió Se hizo así El man Dice doctor ¿Qué siente? Dice Doctor Ahí es donde está el problema Yo sufro daño Dice el doctor No jodas Toque más adentro doctor Y no jodas Dice el doctor Usted es lo que es culo Y dice el man Año Dice doctor DJ Pacho TV DJ Pacho TV